Aquí el tratamiento que yo llevaba es que cada 45 días me ponían una inyección de células madre. Allá en la India me ponían seis inyecciones diarias, diarias. Y además uno de los grandes problemas que se topan las células madre es dirigir esas células a las áreas donde tienen que aportar cada célula. En el caso de la India me inyectaron células madre directamente en la médula, directamente. ¿Cómo le llaman? La raquia, ¿no? Bueno, todos los días me hacían una raquia. Al principio no me interesaba porque no me dolía, ¿no? Pero después de un mes me empezó a doler y duelen las raquias. Y duelen bastante. Todavía traigo adolorida la espalda, muy adolorida. Pero es un... Digo, no soy masoquista, pero es un dolor que me gusta. Sí, de veras. ¿Dio resultados? Así es. Sí, sí dio resultados. Yo les puedo decir que para las gentes que desgraciadamente tengan un problema como el mío, pues, hay esperanza para cada uno de nosotros. Les digo que esto yo ya siento la presión en mis piernas. Esto lo siento. ¿Ven cómo me responden las piernas? Yo jamás... Es algo que... Milagroso, pues. No pensé que sucediera nuevamente. Pero ya siento... Tengo algo de sensibilidad en las piernas. Es milagroso. Son tres fases el tratamiento. Yo fui a la primera fase nada más. La primera fase es de dos meses. Tiene que transcurrir seis meses. Y de acuerdo al desarrollo que vaya teniendo, si hay recuperación, si se va sintiendo la recuperación, se va uno a la segunda fase, que es de un mes. Y de acuerdo, insisto, al proceso, seis meses posteriores a ir 15 días más. Pero vamos a ver, porque cada fase cuesta. Entonces, vamos a ver primero si estamos preparados. En la parte médica, pues yo sí quisiera. Y en la anímica, sí. Pero vamos a ver cómo está la parte económica. Claro que es mucho menos. No tanto como la primera vez. Pero con una economía diezmada como la mía, después de una campaña electoral, va a estar muy difícil, creo yo. Pero ya lo veremos. En su tiempo.